Tenemos acceso a presentar trámites, si mal no recuerdo, hasta por unos 80 mil pesos al mes. ¿Tú no los ejerces? Sí, sí, sí. ¿Cómo los ejerces? Normalmente en eventos como estos o ahí en la oficina hay personas que se acercan a solicitar un apoyo, hay un procedimiento administrativo, una norma técnica, y en tesorería califican los expedientes. Si califican, les dan el apoyo y si no, los regresan o les piden si falta algún papel adicional. Yo normalmente, las personas de mi equipo, quien se acerca a pedir algo, lo canalizamos. Hay meses que no nos alcanza, se acaba, y hay que decirle a las personas que esperen un mes, es lo que hacemos. ¿Empleas asesores? ¿Asesores tienes? Sí. ¿Cuántos asesores tienes? ¿Cuánto ganan? Normalmente cada mes son cinco asesorías las que solicito. Tenemos asesores que reciben un apoyo de 5 mil pesos al mes, hasta 25 mil en ese rango. Dependiendo la función o las horas que le dedican al mes a lo que les solicito. De Baja Post